Tengo a tu ex secuestrada y quiero 2 millones por su recate ¿A mi ex dijiste? Si, tu ex y quiero 2 millones 24 horas Espérate, déjame hablar con ella Toma, hablo con tu ex y cuidadito lo que tu dices ¡Sálvame! ¿Qué tu vas a hacer dando mi número? Ayúdame Yo no tengo que ayudarte, dile a tu novio que te ayude Él no tiene cuarto Bueno mamá, usted está fea ¿Me va a dejar morir? Hace tiempo que para mí tú moriste, ahora te voy a ver morir 2 veces Por favor, rescátame, si no mi muerte va a quedar en tu conciencia Que no mamá No me quiero morir Ok, te voy a ayudar, pero después de esto no me llames y no te dando mi número Así lo haré Pásame con el secuestrador para negociar con él Mi ex quiere negociar contigo 2 millones 24 horas 2 millones mucho, esa mujer no vale todo eso En serio, ella no vale eso No, eso no llega ahí Bueno, millón y medio entonces No papá, tampoco vale eso Vale menos de ahí Claro que vale menos ¿Un millón? ¿Un millón está bien? No, 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 demasiado todavía ¿Y es que está condenado no vale nada? Eso no vale gran cosa Medio millón y venga a buscarla Bueno papá, usted está feo porque ella no vale todo eso Dime tú, ¿cuánto tú me das? Yo te doy 200 pesos y un pica pollo Eso es lo que ella vale Madre ahí no se puede dar Ok, tráeme los 200 pesos y el pica pollo No trate de venir con la policía No te preocupes Que si involucra el policía Se gata más Ok, anota la dirección Ok, dime Ajá Ajá Está bien, yo estaría allá Está bien, ahí no encontramos Coño, pero tú no vale la pena Camino